Resolveremos, para ello como tiene varios exponentes aplicamos esta propiedad, es decir, vamos a multiplicar los exponentes, así que primero colocamos la base que es el menos 1 y ahora multiplicamos los exponentes, 2 por menos 2, acá invisible este 2 tiene un más, primero los signos, más por menos es menos y 2 por 2 es 4, o sea va a salir menos 4. Recuerda que si el exponente fuera impar, como dice por acá, el menos saldría afuera, pero como es par, el menos desaparece. Ahora, 1 elevado a cualquier exponente por propiedad siempre va a ser 1, así que esto es la respuesta.